Mi vida sin tu amor Será como un camino que no sabe a dónde va Sólo un recuerdo del pasado Una historia que ha llegado a su final Mi vida sin tu amor Será la de un amante con un roto corazón Mi vida sin tu amor Es barco en alta mar Sin puerto ni ilusión Mi vida sin tu amor no es más Que el crudo invierno de mi soledad En el silencio de la inmensidad Un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor no es más Que el tibio abrazo que no volverá Será la soledad estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor no sé vivir Mi vida sin tu amor Será como un enigma que no tiene solución Mi vida sin tu amor Es nube que se va Tu adiós se la llevó Mi vida sin tu amor no es más Que el tibio abrazo que no volverá Será la soledad que el crudo invierno de mi soledad De estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor no sé vivir No sé vivir Mujerís Mi vida sin tu amor no sé Mujerís 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 Gracias.